A ver, vaya primero una aclaración y también una advertencia. Una primera vez que me enfrento, llevo más de 16 años haciendo clases. Empecé a hacer clases en esta universidad como ayudante de un viejo profesor que en este minuto debe estar viéndole la cara a su creador, el profesor Fernando Storquise. Y en los 16 años, o 17, no llevo la cuenta, haciendo clases, salvo mis primeras clases cuando recién me iniciaba como ayudante o cuando ya tuve una cátedra, desde hace mucho que no me sentía tan nervioso. Les voy a decir por qué. No es por el público. No es porque haya una buena cantidad de alumnos. Hago clases a dos o a tres cursos por semestre, a veces. De hecho, en un rato más, y aprovecho de decirlo para que me excusen, debo ir a tomar examen a dos cursos, 70 alumnos, y es un examen oral. Así que, ¿por qué es tan nervioso? Porque es primera vez en toda mi vida en que voy a hacer clases, o mejor dicho, voy a dar una clase o una charla, que es casi lo mismo, ante dos profesores que me formaron. No había tenido esa oportunidad en todos estos años. A pesar de que he hecho clases y he dictado conferencias con otros profesores que me formaron, yo además estudié Derecho. Mi trato con ellos ha sido mucho más cotidiano de lo que ha sido el trato con estos otros dos profesores que ahora me oyen, la señora Carmen y yo Néstor. Así que estoy nervioso porque, a diferencia de todo lo anterior, sé que me ven, sé que me oyen, y sé que me van a criticar. Así que disculpen el nerviosismo. Eso por un lado. Por otra parte, salvo ciertas intervenciones muy contadas, yo suelo improvisar mi charla, mi conferencia. Y en los últimos días, de hecho, el fin de semana, pasé pensando, y eso es lo más difícil, pensar, en cómo llevar adelante lo que se me había pedido. Hasta este instante tan solo me entero de exactamente el tema que debo decir. Y voy a tratar de amoldar algunas cosas a ese tema. Dichos estos dos aspectos, hay algo más que quiero... No sabía que teníamos el aparatito, sino... Pero hay algo que traje. Yo a algunas conferencias, a algunas charlas, en fin, hago que gire en el entorno a algún elemento. Somos bibliotecarios, o algunos aspiran a ser bibliotecarios. La raíz de bibliotecario viene de biblos, libro. Y el libro, el libro de papel, las nuevas tecnologías lo están haciendo irse paulatinamente en retirada. Yo, sin embargo, no creo tal. Nada, ni el mejor laptop, o el... ¿Cómo se llama en estos dos de ahora uno puede leer? ¿Qué? 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 Nada va a sustituir a el hecho de tener entre sus manos, haya o no haya energía. Existan o no existan baterías. Este uno abandonado en la mitad de un desierto, claro, está que hay que llevarlo consigo, o esté de paseo, un libro de papel. Y este es uno de mis pocos tesoros que tengo. Además de bibliotecario, soy bibliófilo. Este es un incunable. Es un incunable, el único de mi biblioteca, que tiene más años que todos nosotros aquí juntos. Se imprimió en Venecia, en 1479. Y son las confesiones de San Antonio. Un incunable. Quien lo imprimió ya no existe. Quien lo escribió, es polvo. Pero sus ideas persisten. Claro, el incunable, este mismo incunable, lo podríamos digitalizar. Lo podríamos tener en múltiples copias a través del ciberespacio. Sin embargo, ni una de esas copias, ni aún imprimiéndolas después, bajándolas del Internet, jamás podrá sustituir lo que uno siente al tocarlo. Hay aquí algún conservador, me van a decir, no, usa guantes. No, no uso guantes. Pero el tocarlo es una sensación distinta. El tocar una carta, escrita por alguien famoso, también es una sensación distinta. El leer a un libro de papel, nunca, jamás, va a sustituir al leerlo en una pantalla. Así es que, ya que me pidieron esto, me pareció pertinente también el traer y el tener presente un libro, el más antiguo que tuve oportunidad de sacar de entre los míos, precisamente para que estuviera presente hoy, en el Día de los Bibliotecarios. Así que quede ahí, a mejor recado. Dicho eso, entremos en materia. Esto va a ser algo como verse el ombligo, ocultarse uno mismo ahí, hablar sobre lo que uno ha hecho. Vaya una declaración, es una suerte de declaración de principios. Buena parte de lo que soy, a pesar de tener una segunda carrera, estudié Derecho, buena parte de lo que soy como investigador en el área de Derecho, como bibliógrafo, como historiadora secas, se lo debo a esta carrera. El contacto con la información, la formación de cómo hacer investigación, el conocimiento de bibliotecas y de revistas en forma más profunda, no lo obtuve en Derecho. Esas herramientas las obtuve acá. Otro día, porque no hay tiempo, les contaré cómo es que fue mi primera experiencia realizando el primer trabajo de investigación, más o menos por estas épocas, en 1985, precisamente en la cátedra de Don Héctor. Ese fue mi primer trabajo de investigación serio y hasta el día de hoy Don Héctor, por distintas circunstancias, todavía lo recuerdo. Yo también lo recuerdo. Pero insisto, ese no va a ser tema nuestro. Pero sí quiero que lo sepan. Todo lo que he podido, o las bases de lo que ha significado para mí, el poder desarrollar investigación en historia del derecho, en historia de Chile, en historia de América, en historia del libro, y además de bibliografía, que son los campos que me interesan, en historia de la cultura, esas herramientas las obtuve acá. Lo que me dio Derecho fue una mayor capacidad de síntesis, de racionalizar las cosas, y claro, me dio otra serie de herramientas. Pero una confesión más, voy de confesión en confesión. Lo estudié Derecho no para ejercer como abogado, detesté siempre y sigo detestando los tribunales. A mí me interesó enseñar. Me interesa hasta el día de hoy enseñar. Y creo que siento vocación para enseñar. Y supe de eso también a través de un libro. Un libro que también me lo regalaron en el verano, en el verano del 85. Un amigo mío, ya estuve con él hace unos días atrás. En la dedicatoria del libro, que es una recopilación, una antología de escritos de Jorge Luis Borges, Entonces, este amigo me dijo, para aquel que sabe descubrir los tesoros de los libros, en los libros, y compartirlos con los demás. El profesor, cualquier profesor, lo que hace a la postre, el buen profesor, no es sólo repetir algo, sino que debe formar a esa otra persona, dándole no sólo la materia, sino que también su propia experiencia. Y lo que transmite, además de su experiencia, los conocimientos que transmite, el buen profesor los obtiene de sus propias investigaciones, más aún si es profesor universitario, de sus propias investigaciones. Y las investigaciones no sólo se hacen en torno a investigaciones de campo, o en laboratorio, con probetas, o con lo que sea, se obtiene también de los libros. De las revistas, de los artículos, de la información que hoy, más que nunca, circula además por internet. ¿De qué sirve que uno lea? ¿De qué sirve que uno se instruya? ¿De qué sirve que uno sea un erudito? O un hombre muy capaz en muchos o en pocos campos. Si cuando ese hombre, yo ocupo el término genérico, por favor, cuando ese hombre colme su vida y se apague, cierre los ojos y tal vez los abra en el otro mundo, todo lo que fue, todos los conocimientos que acumuló, todo lo que supo, se lo llevó consigo. ¿De qué sirvió esa vida? ¿De qué sirvió realmente instruirse para sí? Si no lo compartió. Pues bien, yo encuentro mi vocación en eso. Y también que los primeros que me enseñaron están hoy aquí. El otro ya murió, con Fernando Torquiza nuevamente. Así que eso forma parte también de nuestro mundo. Un mundo que no se enseña, ni siquiera en Derecho, en ninguna parte, ni siquiera en las licenciaturas o en las pedagogías, que sería lo natural. ¿Cómo enseñar? ¿Y saben cómo me di cuenta, además de mi primera clase como ayudante de don Fernando Torquiza, que me gustaba enseñar y formar a la gente? En uno de mis primeros, de hecho, en mi primer trabajo. Cuando yo egresé, me dediqué a formar literalmente de la nada una biblioteca de una universidad privada que estaba recién naciendo. Un trabajo que viendo las cosas con perspectiva fue un bonito trabajo. Formarla de la nada. A mí me entregaron tres cajas de libro, que era lo primero que se había comprado, dos estantes, una mesa y una silla. Nada más. ¿Cómo me enteré que me gustaba formar? ¿Cómo me enteré que me gustaba instruir? ¿Cómo me enteré que me gustaba compartir lo que yo sabía? Haciendo servicios al público. Era el único bibliotecario durante seis meses, más o menos fui el único que llevó, como buen maestro Corales, prácticamente todo en la biblioteca. y ahí me di cuenta que muchos alumnos llegaban y hablaban conmigo y de repente me contaban sus historias, me contaban sus problemas. ¿Qué hacía yo? Mire, no me molesta, soy bibliotecario, vaya a hablar con un psicólogo. Habría sido lo lógico despachar así al muchacho o a la muchacha. Pero no podía hacerlo. Ahí recién entonces comprendí que una cátedra que tuve acá, que creo que ya no se da, psicología, o introducción a la psicología, habría sido más útil si nos hubiesen enseñado a cómo tratar a la gente en vez de aprender la obra de los grandes psicólogos. Porque el bibliotecario, aquel bibliotecario que trabaja en la universidad, aquel bibliotecario que trabaja con niños en una biblioteca escolar, aquel bibliotecario que trabaja en una biblioteca pública, no trata con máquinas, trata con hombres, con mentes infantiles, con mentes juveniles que se están formando y no cumple solo su labor con ayudar a el que encuentre su información, sino que también debe cumplir su labor si alguien recurre a él por consejo. ¿Cómo tratar? Yo todavía me acuerdo. En esa universidad, al segundo año de que yo estaba trabajando en ella, empezaron a impartir una carrera vespertina, derecho, jornada vespertina. Una noche se me acercó una señora, podía ser, y por edad, podía ser perfectamente mi madre. Me pidió un código, le pasé el código. Yo la conocía porque había, empezaba ya en ese momento a ser también ayudantía. y bueno, No. No.